¡SUSCRÍBETE! Gracias mi hija Viven, miren, contían y abrazando... ¡Muchiche! Tengo que ver, viejito. Tengo que verlo. Abrazándolo ahí, abrazándole ahí el viñadero. Yo no sé por qué ya han chistado el viñadero en el maestro. Pero tengo que ver, viejito, y le voy a dejar tu corazón. Ya va a ver, ya va a ver ese maestro, ya va a ver. Ya va a ver. Tenía que ver, maestro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira que he enojado ahí. ¿Cómo no voy a estar en nada? ¿Y aquí lo estás viendo? ¿Por qué me andas abrazando a vos, Larguita? Mira, Larguín, yo no te quiero lastimar. ¿Ah? Yo no te quiero lastimar. ¿Sabes qué es lo que has hecho? ¿Qué es el chiupe? No quieres trabajar. Y disculpa lo que te voy a decir. Porque... Y eso a usted no te importa. No me importa. Y va a estar más de huevón en la casa. Que allí a trabajar. Yo trabajo los días que yo quiera. A usted no le importa. Sí, no me importa. ¿Ah? Pero es más para uno de huevón. Porque ahora vas a hacer una hamaca. Ah, pero a usted no le importa meterse en la vida de otra persona. No me importa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué me importa? ¿Sabes por qué me importa? ¿Qué le importa? Porque ella es mi hija. Y va a creer que va a estar aguantando. Mirarle la tienda, no tenía. ¿Quién fue? Esto es la cárcel. A mí yo llevo el cargo de esa tienda. A mí yo llevo el cargo de esa tienda. Y no te tienes que meter nada. ¿Y acordás? Cuando le di dinero para pagar que debía en el banco. ¿Te acordás? A mí no me gusta sacar las cosas. Porque cuando se regala, se regala. Pero aquí te vas a contar. Oye. Ya no te quiero ver cerca del horquito. Trabajar. No te quiero ver cerca del horquito porque vas allá. Trabajar entonces. Pero a vos no te importa si no trabajo. Sí, no me importa. Pero... Pero lo que te estoy diciendo es que no te quiero ver cerca del horquito. ¿Oíste? Oye lo que te voy a decir. ¿Pues eso a vos no te interesa si yo no trabajo o qué? ¿A qué viene? Que es un huevón. Pero a vos no te interesa. Sí, no me interesa. Pero acordate que a mí me interesa. ¿Sabes por qué? Porque no le vas ni piso a ella. No te pasas ahí de huevón. Mira. En la hamaca. Estás durmiendo. Estás viendo que ella está haciendo piso. Y acordate que cuando te dicen un huevón, es porque no trabajas. Allá. 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 Allá, Carmelo. No te quiero ver cerca del horquito. Trabajar entonces. Y entonces, ¿para qué te andas metiendo en nuestra vida? Si yo no trabajo, ¿a qué te andas metiendo? Pues, ¿ah? ¿Por qué no trabajo? A vos no te interesa la relación que nosotros llevamos con horquita. Eso a vos no te interesa. A vos estás viviendo allá. Vos preocupate por tu familia. Y me preocupo por ella. No te preocupes. Que ahí estaba la horquita mirada en la piedra. Desconsolada, triste. ¿Quién la consoló? Yo. Pero no vas a crecer por interés. El interés mío, ¿sabes qué es? Que coma. Y vos, ¿cómo vas a hacer para salir? No vas a trabajar sin circo en la bolsa. Pero fíjate que mi preocupación es llevar las cosas del hogar. Eso a vos no te interesa que cómo vaya nuestra vida. Eso a vos no te interesa. Vos preocupate por tu mujer. Por tu mujer. Vos preocupes por las dudas de otras personas. Y eso me preocupa bastante. No es tampoco. Ayudarle. Trabajar. Aragán. Eso a vos no te importa. Aragán. Eso a vos no te importa. Aragán. Porque es un huevón. Que le digan un huevón. Crees que no es un arambre. Mira. Me estás diciendo porque a veces no hay trabajo. Yo me rebusco para vos. Yo tengo trabajo. ¿Para qué voy a trabajar para vos? Yo no tengo necesidad de trabajar para vos. Pero te estoy pagando. Te pagando. Pero no tengo nada de necesidad para trabajar con vos. Pero ¿y por qué, Honjita, no trabajaste? No que ella quiera que te mantenga. ¿Quién te está manteniendo? Yo propio. Yo le estoy ayudando a ella para que te mantenga. Yo lo que le dije, Honjita. Yo lo que le dije, Honjita. Ese huevón. Ese huevón le dije. A la calle. A la puerta es ancha. Le dije. No es huevón. No es huevón. ¿Sabes por qué no es huevón? Yo trabajo en que tenga mis cosas. Mira. ¿Qué es? No creas. Porque uno sabe pensar. Sabiendo pensar, uno vive bien. Pero la pasas de huevón en la casa. ¿Y vos ves porque solo de huevón pasa bien la casa? ¿Vos miras? Son bobos. Te vas a decir así. El bobo era vos. Porque te andas regalando el dinero a cualquier lugar. No creas. Mira. Eso. Te andas regalando el dinero. Después. Vos sos el pobo. Y después te vas a quedar. Mira. Con la bolsa. No creas. Ya hay dinero. Vive viejo. No. Aquí tengo dinero. Uno tiene que preocuparse por la vida de uno. Yo trabajo. No meterse en la vida de otro. Mira. Si yo ahorita desde mi planta voy a trabajar. Desde las 5 de la mañana hasta las 12. Eso puedo hacer yo también. Mira. Eso puedo hacer yo también. Que no puedo ni trabajar. Puede pasar de huevón. Pero no te metas en la familia mía. Por favor. Y a mi lo que. Me duele. Que bolquita ande ahí. Mira. Para arriba para abajo. Triste. No. Pero que eso a vos te duela. Trabajá. Para que siquiera le lleves. Siquiera le lleves. 30 dólares. No. No. Estás. Trabajá. 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 Eso lo eres. Trabajá. Te lo digo en la cara. Porque no me gusta decirlo. De escondido. Me gusta decirlo cara a cara. Pero es la gente que yo estoy diciendo. No. No te quiero decirte de alito. Que te quede de experiencia. Que te quede de experiencia. Y eso que te quedó ese clavo. No te interesa nada. Para que ella no tenga dinero en la casa. ¿Ahora no te interesa? Porque ahí me dijo ella, no, no trabajan mucho esto, me dame. Es el huevón. ¡Está mejor, bebé! Mi hermano, no me cuento en mi familia, por favor. ¿Para qué me pidiendo? ¿Qué pasa? Arreglar los problemas que yo quiero, por favor. No te quiero que me caes en mi vida. ¿Cómo es que? No quiero que me caes en mi familia, porque eso a mí no me gusta. Ya rato me andas tomando. No, huevón, no te llevaste bien. Para ti, para ti, el problema es que no te... Eso a mí no me interesa, pero lo que yo quiero es arreglar tu problema. Ya te dije que aquí me arregla todo, pues. Aquí me arregla todo. Quisime arreglar, porque no quiero que te metan a mi familia. Sí, no es bueno, me crees. Y te larguejo un poquito en mi familia, porque eso desde que ya rato... Ya rato. Ya rato me... Quiero trabajar, huevón, aragán. Eso a vos no te interesa, que yo no trabajo. Mentir, esa corotita te interesa, no por vos. Eso a vos no te interesa, porque mi preocupación es mantener a la honguita, fíjate. Que te mantenga ella. Eso no. Comimos el dinero mío, como le dije yo. Se lo daba a ella, pero para ella, no para vos. Por eso te estoy diciendo que por favor te elegí. ¿Cómo me voy a dejar? ¿Para que esté aguantando la honguita ahí? No, fíjate. Fíjate que no. Demasiado. La honguita nunca ha estado necesitando nada. Ay, ¿por qué vos te estás metiendo en la vida de ella? ¿Cómo me metió en la vida de ella? Ay, la yetri. Contándome que no... Mirá, mirá, pulsar, mirá lo que va a estar en la agua. Deja, te llueva de todas maneras, está más fresco. ¿Y qué no es el campo de este... ¿Habricultor, pues? Mira, maestro. ¿Va? ¿Los agricultores no es huevos que está lloviendo? Eso tampoco. Son los huevones, son los que buscan la casa. Yo te voy a acostumbrar a llevar agua todo el día, mirá. Pero lo que te estoy diciendo es que por favorcito, verá. Por favorcito. ¿Quieres huyote del agua? Date, ¿quieres? ¿Por qué me voy a ir para arreglar aquí con este hombre? Váyan aquí, saco. Lo que quieras. ¿Aquí tú, amigro? ¿Ah? Estás abrigido porque está lloviendo. Dale, se pregáve, maestro. Date, chére. Date, date. Pero te voy a volver a ver, mirá. A la hora que quieras. Bien. Huevón. Aragán. No me dijeron. 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 para la casa, y entregándole dinero, porque yo primero me voy a hacer las cosas, y ustedes eran la visión, más que ustedes también lo tienen que trabajar, y no es la verdad, seguro que me trajaba yo. La última vez que trabajó fue cuando era desde el trabajo, y que por cierto te lo quise aceptar. ¿Yo para qué voy a andar trabajando? ¿Y entonces que no sea para él, para otras personas sí? Usted no sabe que alguien me ha salido. Pero lo que usted no sabe es que alguien me ha salido de trabajo. ¿Porque lo buscan? No, lo que le estoy diciendo es que alguien me ha salido de trabajo. ¿A dónde? Ahí abajo. ¿Y entonces por qué no ha ido? ¿Por qué no ha llevado todavía el material? Sí, déjamela por el derecho. ¿Pero qué chulo va recibiendo el dinero además de esto? Sí, que tiene. Sí, que me lo estuviera robando. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal!